Conexión Sintiendo mi corazón Mientras poco a poco cae el sol Un poco de anhelo por amor Meditación Alegría, belleza y amor Una indescriptible sensación Lo único que importa es tu intención Tranquilo Con el viento y las olas del mar El amanecerá, aparecerá Y yo sigo perdido en tu mirar Jorge Enrique Rojas Quiceno es hijo de una costurera Y de un comisionista Y está en la búsqueda de los conocimientos Para una práctica médica más humana y más natural En una de las cirugías que entraba como ayudante Teníamos que amputarle el pie a una paciente Y yo no veía máquina de anestesia Entran dos orientales Y hacen unos bloqueos con agujas Y es así como empiezo a descubrir vacíos Yo quería vivir con los indígenas Y ver una cantidad de procesos terapéuticos Que tampoco nunca me habían enseñado Con que podía manejar tanto con la fitoterapia Que son el uso de las plantas medicinales Escribí un libro que se llama La cien enfermedades más frecuentes Pero a ese libro yo le tenía que poner El complemento terapéutico Y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia Si la comida mala nos enferma La comida buena nos alivia Uno dice, si se puede ejercer una medicina diferente ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta Que en conjunto permiten buscar la salud El ego es creer que una sola persona Es capaz de curar a un paciente de algo Nosotros en los parques de la salud Tratamos de hacer una consulta integrativa Donde un médico puede hacer la historia clínica Pero es evaluada por 10 Empiezo a estudiar la nutrición Y a descubrir cómo podría enfrentarme A tantas enfermedades Sin un peso en el bolsillo Pero en una finca o en un supermercado En la medicina uno debería actuar en grupo En la comida sucede lo mismo Cuando yo realizo un batido Estoy haciendo una sinergia De unas propiedades terapéuticas nutricionales Que en conjunto permiten buscar la salud Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros En una nueva edición de Conexión Vital Un programa de prevención y de educación en salud Qué alegría poder cada día compartir con todos ustedes Este espacio Ya se pueden conectar en Facebook Buscando Dr. Rojas Pueden dejar todas sus inquietudes Y hoy estaremos conectados desde Barranquilla Con un invitado que nos tiene de muchas sorpresas Sobre la enfermedad y la prevención Sabe que a mí me gusta mucho contar con invitados Que se han formado desde la medicina ortodoxa En el caso del Dr. William Sánchez Que hoy está con nosotros reunidos Conectados desde Barranquilla Qué alegría verlo médico Hablar con una persona que se formó como médico ortodoxo Y luego qué hizo Ah, me voy a ir a estudiar medicina interna Y también dijo Ah, vamos a ver cómo es el tema de la diabetes Y me especializo en diabetología Pero empezó a darse cuenta Que necesitaba otras cosas Que no nos habían enseñado Y para él llegar a médico general A médico internista Cada diabetología Pues pasaron 12 o 14 años estudiando Y le quedaron vacíos Esa es la obra de arte de un diploma Si no le termina de echarle pincel La obra queda inconclusa Y yo lo veo a él estudiando Estamos ahora estudiando medicina funcional Y yo veo que él estudia por un lado Y por otro y por otro Porque esto es de nunca acabar ¿Para quién? Para ustedes pacientes Porque es que la diabetes No es una meformina, no Ni decir Yo tengo un problema de aterosclerosis Y entonces me voy a poner un suero Y ya No, es un contexto Doctor William Yo quiero que usted Bueno, primero que todo Gracias por estar con nosotros Él dirige un programa maravilloso En Telecaribe Todos los días Cuéntenos un poco del programa Cómo es esa historia educativa Porque sé que usted está haciendo En la costa Lo que nosotros tratamos de hacer acá Que usted ha entendido la palabra doctor ¿Qué significa profesor? Mejor dicho Presentes usted un poco Me estar con ustedes Y más de un eminente maestro Con usted, doctor Rojas Gracias por darme la oportunidad Nuevamente en su programa Pues básicamente William Sánchez Rincones Que soy yo Soy especialista en medicina interna Diabetología Docencia universitaria Fui el coordinador del posgrado De medicina interna Por más de 10 años En una universidad Aquí en Barranquilla Que se llama La Universidad Metropolitana De Barranquilla Y adicionalmente A eso Hice diabetología Y ahora estamos con medicina Medicina ortomolecular Y funcional Lo que usted dice es cierto Cuando uno empieza a estudiar Y a divagar Siempre nos enseñan El tratar las enfermedades Pero para llegar a la prevención Necesitamos conocer muchísimo más Del funcionamiento celular Y ahí es donde está el secreto Digo yo De la mejor prevención Y la mejor terapéutica Y estamos en Telecaribe De 7 y 15 de la mañana A 8 de la mañana De lunes a viernes En el programa que se llama Días Saludables Cuyo objetivo es ese El que está haciendo El doctor Rojas El que están haciendo Muchas personas a nivel mundial Brindarle a toda la comunidad Nacional e internacional La facilidad de entender Que es su enfermedad Cómo puedes prevenirla Cómo puedes tratarla Pero de un lenguaje El cual es muy fácil Y muy digerible Para cualquier paciente O persona que nos ve Qué bien Y entonces usted Ahorita ya empezó a tocar Un tema que es bien importante Y quiero que todos Ustedes estén muy atentos Van a estar conectados Nos pueden escribir en Facebook Nos pueden estar escribiendo También o llamando La línea 018000 127222 Porque este programa Es para ustedes Y usted habló De medicina ortomolecular Y habló de sueros ¿Qué es eso? Porque mucha gente va Ay doctor Yo quisiera ponerme Un suero con vitaminas Porque me siento muy mal Se me apagó el motor Estoy muy débil Y demás ¿Qué es eso De la medicina ortomolecular? La medicina ortomolecular Es básicamente Dar la cantidad necesaria En el momento necesario Para la enfermedad necesaria De la deficiencia Que necesita cualquier paciente O cualquier persona Tú puedes estar sano Tú puedes sentirte sano Pero estás haciendo Un pequeño trastorno O un déficit De alguna O encima Alguna vitamina Tanto por el nivel De toxicidad Que hay en el entorno Como la ingesta De alimentos Ricos En chatarra Y en conservantes Los cuales Que van haciendo Poco a poco El desgaste De estos procesos Que son importantísimos Para el funcionamiento De cualquier celular Entonces Se dan esas pequeñas Cantidades Para el buen funcionamiento De la célula De la buena respiración De la mitocondria Que es la caldera Energética Celular Y obviamente La unidad funcional De la vida Es la célula Entonces Cuando estamos En frente De un paciente No es colocar Un suero Como muy bien Se le llama En cualquier lugar De nuestra región Caribe O de la costa O de Colombia Sino que es Es un Es un Daikiri Es una mezcla De soluciones De aminoácidos Dependiendo De tu personalidad De tu tipo De sangre De tus características O antecedentes familiares Tus características Farmacológicas Que medicamento Estás tomando Si eres diabético Si eres hipertenso Para poder idealizar El tratamiento Adecuado Para usted Y para eso También tenemos Dentro de los sueros La terapia de quelación Bueno Entonces Estén muy atentos Porque miren Que ya empezamos A hablar de enfermedades Ya nos están escribiendo Muchas personas Hipertensas Diabéticas Personas que Le han tenido Que hacer un stent Que han tenido Un infarto Que tienen Pérdida de la memoria Que tienen procesos Sistémicos Circulatorios Y a muchos Les habrán dicho A usted ya no hay Nada más que hacerle Correcto Acostúmbrese a vivir Con lo que tiene No Eso fue lo que le pasó Al doctor William Y a muchos de nosotros Porque miren Ese es médico Y fuera de eso Internista Y luego de eso Diabetólogo Y ahora sigue buscando ¿Por qué? Porque al paciente No le podemos decir A usted ya no hay Nada más que hacerle Pues no Total Esto es muy amplio Y vamos a ver Estas notas saludables Porque vamos a empezar A contarles a ustedes Y a responder esas preguntas De todo lo que se puede hacer Usted diabética Usted hipertenso Usted con disfunción Eréctil Usted con pérdida De la memoria Con pérdida De la energía Porque la medicina Es muy grande Como desde grande Los tratamientos Veamos estas notas saludables Bueno Una de las cosas Que nos sucede En la práctica médica Diaria Y en la gente Que nos preguntan Cosas Es que ¿Qué me puedo tomar Para tal cosa? Y quieren una pastica Milagrosa Y en eso Ha habido mucho engaño También porque nos ofrecen Productos naturales Y entonces la salvación De todo Y uno sabe Que todo eso es un proceso Donde el cuerpo Va teniendo Un acondicionamiento Y una respuesta Pero muchas personas Dicen No es que Yo ya no tolero Ese medicamento La gastritis La diarrea El malestar Los eructos Efectos secundarios Y demás Porque nos quedamos Con que todos los medicamentos Serán vía oral Pero usted ha explorado La vía venosa ¿Cómo es eso De que Podemos hacer Tantos tratamientos Con los sueros? ¿Qué es eso De la sueroterapia? Sí, correcto Durante mucho tiempo Se ha venido dando Y más que todo En estas últimas Este último Este último 100 años El tratamiento Espenza Básicamente Lo que son Las taletas La vía oral Y lo que estudiamos Medicina Sabemos de que Para que un medicamento Te haga efecto Como una tableta Una pastilla Tiene que pasar Durante Por muchos procesos Por procesos De biodisponibilidad Se llama eso Y puede llegar Entonces a metabolizarse A nivel hepático Posteriormente A hacer algo Que se llama Una Se va a metabolizar Del hígado Al intestino El intestino Al hígado Lo que se llama Un ciclo Interhepático Pero también Hemos determinado Y se ha observado De que Una de las vías Más rápidas Es la vía Vascular O endovenosa O colocarla Por medio De un catéter Por medio De una bolsa Una solución Salina Sustancias Metabolitos Aminoácidos Los cuales Son necesarios Para cualquier Tipo de tratamiento De muchos De los pacientes A nivel Que te lleguen A ti a la consulta Es importante Lo que usted Acaba de decir Doctor Rojas Y es que No existe La pastilla Milagrosa No existe Nosotros Hacemos parte De un movimiento De tratamiento En los pacientes Manejando La medicina Y a los pacientes Desde una forma Integral Cuando tú manejas Al paciente De una forma Integral La salud Inmediatamente Se va a ver Bien reflejada Y una de las vías Más rápidas Segura Si lo sabes Hacer Obviamente Es la vía Endovenosa Y va mucho Más directo Por ejemplo Que hacían Hace más de 20 años Cuando llegaba El paciente Y todavía Lo sigue haciendo Cierto grupo De médicos Cuando llegaba El paciente Con la presión Muy alta Le levantaban La lengüita Le machacaban Una pastilla Y se la colocaban Sublingual Ya fuera Por un dolor Le colocaban Lo que antes Se conocía Como el mejoral Y O ahorita mismo Cuando tiene La presión Muy alta Le machacan El medicamento Y se va a absorber Más rápido ¿Por qué? Porque es una zona Vascularizada Y obviamente Va a ir mucho más rápido El torrente sanguíneo Si eso lo hacemos En la medicina Normal Obviamente Con el uso De la sueroterapia Va a ser mucho más rápido Mucho más efectivo Y los efectos No van A dar Espera Sino que van a dar Directamente A todo el torrente Circulatorio Qué bien Hay tantas personas Conectadas Está Eira Ruiz Desde España Ella es Venezuela Y de otras partes Del país Muchas gracias A todas las personas Conectadas Yo quiero que veamos También esta nota Sobre sueros Que grabamos En nuestros parques De la salud Para que continuemos Respondiendo Todas sus inquietudes Hola ¿Cómo están? El día de hoy Nos encontramos En la sala De sueroterapia Del parque De la salud Dos quebradas El día de hoy Nos encontramos Con nuestra paciente María Antonia Y nuestra enfermera Adriana González El día de hoy Vamos a practicarle Un suero homeopático Nuestros sueros Siempre van cubiertos Con esta cobertura Ya que son sueros Que no se deben colocar A la luz Para que tengan Mayor protección Y no se le pierda Su esencia Como tal Los sueros homeopáticos Se utilizan Como complemento De desintoxicación ¿Qué quiere decir esto? María Antonia Por ejemplo Es una persona Que se alimenta bien Que se hacen Los enemas Constantemente Entonces lo que hacemos Es complementar Los productos homeopáticos Se pueden mezclar De una ampolla A seis o siete ampollas Donde tienen varios componentes Como sodio Potasio Magnesio Que son los oligoelementos O algunos productos específicos Para ayudar A este proceso De desintoxicación Que es tan importante Siempre se canaliza La paciente Es un chuzoncito Que no tiene Pues mayor Esencia Digámoslo En ese momento Es muy pequeño El dolor Y esto se puede realizar Un suero semanal Estos son los sueros homeopáticos También se pueden combinar Dependiendo De las patologías O enfermedades Que los pacientes tengan Para complementar Los procesos curativos Que tenemos En el parque de la salud Bueno La duración De los sueros Depende De la formulación médica Estos pueden durar De media A una hora Los pacientes Se les hace la recomendación De siempre venir Alimentados Antes del procedimiento Para que no tengan Ninguna reacción Bueno doctor Hay una pregunta De Jason Aguirre Que nos pregunta Que a él le encuentran La presión alta Le mandaron medicamentos Para la presión ¿Puede una persona Que está teniendo Cifras de tensión alta Antes de empezar A ser medicado Hacerse un proceso Como de limpieza Vascular De suero De desintoxicación ¿Cómo lo enfocaría A usted Como internista Diabetólogo Y especialista También en medicina funcional? Claro que sí Lo que hay que tener En cuenta Es lo que dice Toda la literatura Y es que La diabetes Y la hipertensión arterial La piedra angular De esos Son los cambios De hábitos De vida Cardiosaludales Es decir Una buena nutrición Una buena hidratación Hacer ejercicio Bajar de peso Esas son los pequeños Ítems Para poder hacer Pero recuerden Eso es como Cuando nosotros Estamos viviendo En una casa Y medio la barremos Medio la sacudimos O medio pasamos la mecha Pues medio va a estar limpia Eso es lo que hacemos Inicialmente Con esos cuadros ¿Por qué? Porque cuando estamos Bajando de peso Se están Se están produciendo Una serie de reacciones Bioquímicas Entre eso La glucogenólisis Y otra serie De vías bioquímicas Que no voy a entrar En ese tema Ahorita mismo Lo cual hace Que se te inflame El organismo Y obviamente Se produce Una acumulación De estas toxinas O radicales libres A nivel de esa zona Tanto del hígado Como el sistema vascular Y ahí es donde Juega un papel Preponderante La terapia De sueroterapia Y muchas veces También de una forma Impactante En esa zona Las terapias De quelación Entonces Es importante Ese paciente Que se hace El diagnóstico Inicialmente De hipertensión O de diabetes Hay que lavar La casa Hay que lavar La casa Completamente Sacudir La casa Completamente Sacar Todo ese nivel De polvo Y de suciedad Que tenemos ¿Dónde lo tenemos? En las arterias En las venas En el hígado En el riñón Y también En el intestino Recordemos Que en el intestino Tenemos Es el segundo Cerebro De nuestro organismo Es donde se produce La mayor absorción De nutrientes La mayor excreción También De toxinas Que se van A eliminar Obviamente Por la vía fecal Entonces No solamente Son los sueros Sino que también Está todo Este tratamiento De desintoxicación Intestinal Que muy bien Les ha hablado El maestro Rojas Y adicionalmente El uso De las sueroterapias Dependiendo La enfermedad Y obviamente Las características Al mismo Se va a hacer Una terapia Complementaria Funcionalmente Hablando Espectacular Y contundente Con todo lo que son Los sueros Y las distintas Terapias Endovenosas Que bien Lo saluda A usted Doña Aurora Navarro Arbelades Dice que todos los días Lo ve Ahí está Buenas tardes Doctor Sí, genial Casi todos los días En la mañana Veo Telecaribe Me encanta El doctor Sánchez Excelente invitado Qué lindo Qué bueno Bueno, pues usted Nos va a dejar Un tema muy interesante Después de estas Notas saludables Porque vamos a empezar A hablar de eso ¿Cómo podemos Desintoxicar nuestro cuerpo Con manejos Endovenosos O intravenosos ¿Cómo podemos Llegar a ese sistema Circulatorio Y poder hacer Un cambio sistémico De inflamación De toxicidad Mejorar nuestro sistema Circulatorio Y manejar tantas patologías Porque aquí me están Preguntando sobre úlceras Sobre dolor Sobre alergia Sobre inflamación Finalmente Como acaba de decir El doctor William Están intoxicados Pues o hago un ayuno Y hago enemas O me coloco unos sueros Y también tenemos Una respuesta Para que hablemos Esto después De estas notas saludables Quema de las para consumir en la mañana y en la noche la alternativa más saludable doctor willan sánchez cómo enfrentarnos a todos los procesos de intoxicación de inflamación que nos van llevando al camino de la enfermedad a través de los tratamientos endovenosos o los sueros claro que sí maestro pero antes de eso hay que recordarles a las personas como nos como nos intoxicamos diariamente nos levantamos y estamos arropados con sábanas que son derivados del petróleo puesto puesto que tienen un cierto porcentaje de poliéster nos bañamos con derivados del petróleo que son los jabones por la glicerina nos echamos los champús los colorantes nos cepillamos los dientes con el flúor nos colocamos desodorante que tienen zinc permanganatos otra serie de sustancias que son tóxicas que son metales los blue jeans son son también una gran porción son son de poliéster y son obviamente derivados del petróleo y todo eso va a ser una acción acumulativa en nuestro de nuestro organismo lo más y si le sumamos lo que respiramos los exhaustos de los automóviles votan grandes concentraciones de metales confundidos con el gas carbónico adicionalmente lo que comemos casi todo está 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 plastificado por una obviamente por un plástico pues valga la redundancia y eso son tus toxinas las que las vacas se están colocando sus vacunas las gallinas también o sea estamos en un mundo totalmente tóxico y obviamente tenemos que desintoxicarlo cuando nosotros estamos en ese en ese mundo estamos creando un proceso microinflamatorio una inflamación a nivel de todas las arterias y todos los tejidos los cuales es necesario poder hacer la desintoxicación no solamente por las toxinas sino también porque existen muchos microorganismos que se encuentran en nuestra flora intestinal en nuestra boca si usted lo muerde un perro y lo muerde un hombre es más tóxico la mordedura del hombre que la del perro se le va a producir una fuerte infección y eso lo sabemos los médicos entonces podrán entender la capacidad de envenenamiento que tenemos por dentro y hay que empezar a depurar a limpiar desde la mente hasta todos esos tejidos y obviamente va a sentir mucha mejoría con que con las distintas suero terapias existen muchas las que son de la desfortalecimiento de inmunidad la macro dosis omega dosis de vitamina c que tienen fuerte evidencia científica aquellos que te sacan del proceso de depresión o aquellos que están empezando a tener alzheimer o aquellos pacientes que necesitan la desintoxicación hepática o del hígado para poder seguir su vida tranquila y muy normal a una de las preguntas que nos hacían referente a las respuestas de los pacientes que llegan a nuestra consulta doctor vengo del doctor william acá en barranquilla porque es que me dijeron que ya no tenía tratamiento y que no tenía cura una de esas enfermedades la neuropatía que es la neuropatía y como a través de ciertos elementos con los sueros nos ayudan a manejar este problema maestro ahí yo voy a echar un poquito de historia mía hace más de 20 años cuando estaba estudiando medicina usted recuerda que estaba una de las complicaciones de la diabetes que es la neuropatía diabética y entonces estaba estaba apenas empezando a hacer estudios con el alfa lipoicoico listo y todavía no había llegado pero encontramos de que los libros que hablan de medicina funcional ya lo tienen puesto de hace más de 50 años y la neuropatía es es un desgaste de los nervios periféricos los cuales son como como un cable de corriente eléctrica los cuales le quitan un poquito de cauchito aquí en la costa pues si me quedan pelados ciertas zonas de ese alambre y esa neuropatía es eso entonces al quedar pelados no queda o desnudos o denudados no queda bien la corriente y se producen los distintos chisporreos que la sensación de calambres sensación de que algo te está apoyando las piernas algo no pierden la fortaleza en los miembros inferiores o en las manos y ese grupo de neuropatía la podemos clasificar en neuropatías metabólicas como son la neuropatía diabética o neuropatías tóxicas en aquellos pacientes que trabajaron toda su vida en fábrica de asbesto en fábrica con grandes concentraciones de plomo en los que hacían las dichosas láminas o las tuberías por donde lleva el agua que tenían gran concentración de metales y eso va haciendo que te desgaste poco a poco todo el cuerpo ahora esta tenervación es una voz de alerta porque primero se tuvo que haber lección algo que se llama la vaso vasorum que son las pequeñas arterias o vasos microscópicos que posteriormente a su irrigación están lesionando el nervio y lo importante es un buen abordaje diagnóstico para un abordaje terapéutico integral y complementario lo bonito uno poder explicar una enfermedad desde algo funcional de la volvernos atrás a nos que él ya es internista y ya es diabetólogo no devolvamos a la a segundo semestre y eso acabó de hacer usted doctor william ir a la fisiología ahí se volvió a la semiología y entender los primeros semestres que a veces se nos olvida y nos dedicamos a buscar una pasta milagrosa otra de las preguntas que tenemos tiene que ver con el COVID hay varias preguntas en este momento entonces una señora no sé si tiene la pregunta y en pantalla van esa pero nos están haciendo preguntas que tuvieron el COVID o que están cursando con él como nos han hablado de tantas cosas de tantos tratamientos pues yo sé usted y yo tenemos alas de quelación y queremos y amamos las alas de sueros y lo mismo que la ozonoterapia los enemas lo que usted decía al principio del programa la dieta el ayuno la desintoxicación es un conjunto no es que hay el doctor william nos estaba contando que los sueros son milagrosos él no ha dicho eso nutrición ayuno desintoxicación ejercicio y suero y fuera de eso él es médico ortodoxo entonces él sabe que el hipertenso necesita medicamentos y el diabético necesita medicamentos y demás pero mire está que preguntan los giraldos acá buenas noches doctor rojas tengo mucha debilidad en el cuerpo y me relajo por la no sé la comida por si estuviera por como si estuviera embarazada aún estoy esperando el resultado la prueba del COVID que puedo tomar para esta debilidad y quería hacer esta pregunta porque es que mucha gente le pregunta a uno hay doctor mandeme un suero para que un suero con vitaminas porque es que estoy muy débil entonces ella dice tengo debilidad será que tendré un COVID usted tiene unas experiencias maravillosas con el manejo de COVID cuéntenos un poco ahora que es el tema total bueno vamos vamos primero analizar maestro que es el COVID el COVID es simple y llanamente un tipo de virus y hay que recordar que hay cuatro géneros el alfa el beta el delta y el gamma el que nos está produciendo esta pandemia solamente es el beta ojo listo y ese beta es es muy abismante para no decir la otra palabra la forma como pasó de hacer un cambio generacional en su información genética y es un virus que te aguanta desde los más de 50 grados centígrados hasta menos de 50 es decir es una naturaleza jamás había visto y no quiero seguir diciendo algo más porque ya todo el mundo se está imaginando donde quiero llegar el problema aquí es lo siguiente maestro es un germen es un germen que toca la puerta o este principalmente del pulmón y la abre porque porque el sistema inmune no lo detecta mucho o si lo detecta no le hace una buena fuerza y cuando el el COVID abre la puerta atrás de él vienen las bacterias que hacen el daño dramático a nivel pulmonar que son las bacterias que puse en las neumonías atípicas una neumonía típica que hace una neumonía típica te da tos botas flema fiebre y te puede dar dolor en la en punta del costado del tórax en la neumonía típica como en el COVID no te da tos y si te da muy poca o un solo días no te puede dar fiebre y si te da te da solamente una sola vez respira normalmente durante los primeros cuatro días de así que está asintomático y ahí están haciendo su trabajo y es cuando el paciente al quinto o sexto día ya empieza con el trastorno de tipo ventilatorio entonces la respuesta que hacemos nosotros en el protocolo que hacemos aquí en nuestra clínica en health medical center en barranquilla básicamente nosotros limpiamos el organismo antes de que llegue el COVID recordemos que hay cinco formas funcionales de incrementar o fortalecer tu sistema inmune comer bien dormir bien hidratarte bien ser feliz o disfrutar todo lo que haces y obviamente fortalecer tu sistema inmune con alimentación o adicionalmente con los sueros y tú puedes también tener un reemplazo de vitamina a nivel oral y para eso nosotros la mayoría de los pacientes que hemos tenido antes que le dé el COVID se lo colocan porque creen en el tratamiento de la sueroterapia no solamente del doctor roja sino también aquí el doctor william sánchez sino que adicionalmente a eso cuando les da el COVID maestro ninguno de los pacientes que hemos tenido que han sido más de 18 ha llegado a unidad de cuidado intensivo sea complicado para la gloria de dios adicionalmente a eso a mí medio COVID a mi esposa le dio COVID y aquí nos manejamos con sueros que la acción fortalecimiento del sistema inmune y limpieza del hígado porque es tan importante la limpieza del hígado porque en el hígado es donde se produce en el metabolismo en las proteínas y recordemos que uno de las partes funcionales del sistema inmune son las distintas proteínas pues si yo tengo un hígado débil intoxicado lleno de grasa no voy a producir o no voy a estimular las interleuquinas de las que actúan a favor de uno porque hay otras que son malas y obviamente voy a disminuir la acción contra las distintas bacterias o gérmenes por eso es importante hacerse tu limpieza del cuerpo antes de y en los pacientes que ya le ha dado el COVID los manejamos todavía con nuestros tratamientos endovenosos con macro dosis mercadosis de vitamina c y los pacientes para la gloria de dios no han tenido ningún problema hasta el momento obviamente con un buen diagnóstico y un buen tratamiento integral porque con esto también le colocamos maestro le colocamos la acción del glutatión pero oxidasa le colocamos la acción de la lea arginina que usted sabe bien que activa la opción hítrico sintetasa que un vasodilatador potentísimo en nuestro organismo y tiene una acción bactericida y los pacientes todos dicen vea cuando yo me coloco eso siento que voy a volar siento que o sea me cambia mi estímulo cognitivo y mental y hay muchos de ellos que se sienten también que no duermen en toda la noche y entonces se la desquitan con la esposa no pues vamos a hacer aseo a las tres de la mañana por ejemplo y entonces la mayoría de los pacientes han sido están muy complacidos con el tratamiento y para la muestra un botón yo me hice en el tratamiento de nuestro protocolo y estamos aquí para la gloria de dios y hay que recordar otra fase del cobit que se nos está olvidando maestro yo sé que usted lo está haciendo ya en su clínica y es en el síndrome post cobit el paciente sale debilitado se salvó porque lo entubaron sí pero vas a estar debilitado te vas a enfermar fácilmente porque tu sistema inmune está caído ahí es cuando tienes que aplicar más duro todo lo que te ha enseñado el doctor rojas todo lo que te enseñamos en días saludables y todo lo que te podemos enseñar los médicos que apasionamos esta profesión y nos gusta enseñar a los pacientes y a todo el mundo y lo importante es saber qué es lo que tiene y saber cómo lo vamos a manejar qué buena experiencia y qué buenas recomendaciones porque ahora hay mucha mucha desinformación y desconocimiento y además pues mucho oportunismo con esto del cobit cuando realmente se puede manejar con todo eso con las condiciones de vida que acaba de mencionar el doctor willan sánchez y si pueden tener esa posibilidad de estos complementos de unos sueros bien orientados seguramente les va a cambiar todo el curso de la enfermedad vamos a ver estas notas saludables jugo protector gástrico la alternativa más saludable sin lugar a dudas una de las patologías frecuentes que estamos viendo cuando hacemos ecografías es el hígado graso y cuando hacemos exámenes de sangre el cuadro del perfil lipídico gente con colesterol y triglicerio elevado lo cual está llevando a muchas personas a automedicarse tomando a mi concepto y lo asumo uno de los peores medicamentos que con efectos secundarios le están llegando al ser humano que son las atorvastatinas y estatinas y lovastatinas y pero pero la gente no conoce no usted les está contando algo novedoso que venimos haciendo allá en su clínica cuál es el nombre de su clínica en barranquilla health medical health medical está muy americanizado no pero 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 doctor punto william sánchez ahí me encuentra todo el mundo doctor punto william sánchez en instagram y en todo bueno pero igual entonces usted usted se formó en la academia entonces es médico internista luego diabetólogo y sabíamos que ese era el tratamiento que nos habían contado pero 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 usted fue muy curioso y como nos pasó a muchos los médicos porque está conectada la doctora adriana gómez y muchos más médicos escribiéndonos y agradezco por la sintonía que están en esta que estamos en esta búsqueda cómo puedo yo cuando le digo doctor william ecografía hígado graso 2 o no sé qué hoy tengo colesterol y triglicérido y la atorvastatina me está dando impotencia sexual y se me olvidó donde tenía las gafas y las tenía en la cabeza y los dolores se me aumentaron porque los efectos secundarios son terribles como con los sueros que es eso de la terapia de aquelación sí bueno primero vamos a hablar un poquito sobre las estatinas maestro hay que recordar de que las estatinas se hicieron en su debido momento para el tratamiento de las enfermedades ateroscleróticas severas en el paciente de que ya entre comillas tenía la placa atelomatosa inflamada y había que disminuirle ese proceso inflamatorio a nivel arterial lo que le podía obstruir las coronarias y mostró su evidencia científica en eso lo que lo que pasa es que se ha prostituido un poquito el uso de las estatinas es más usted con una revista de reumatología la que quiera y va a ver de qué y colocan las estatinas como como dentro del marco terapéutico de casi todas las enfermedades reumatológicas lupo tritirumatoidea colagenosis etcétera etcétera y lo que estamos haciendo es producir un nivel de toxicidad a nivel del hígado porque porque recordemos de que las estatinas actúan sobre una enzima que la h mexeco ha podido sin meter un tarilco enzima la cual empieza poco a poco a fallar y se desvía la vía del mevalonato y esto hace que 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 se produzca un proceso mayormente inflamatorio a nivel del hígado por eso los eventos adversos las estatinas son dolores musculares generalizados e inflamación o elevación de las enzimas del hígado es decir una inflamación del hígado si seguimos con este tratamiento así vamos a tener un trastorno así como les explicaba yo de la denudación de los distintos alambres ok también se va a producir una denudación del funcionamiento del hígado y recordemos que ahí es el centro metabólico el órgano del metabolismo principal de nuestro organismo entonces usted va a empezar a tener muchos más trastornos gastrointestinales puede empezar a tener trastornos de alzheimer también porque desean se se ha hecho una relación directamente entre esto entonces lo importante en estos casos cuál es buscar alternativas obviamente la principal vamos a lo básico que hacía nuestro abuelo se levantaba a las 4 de la mañana salían a ordeñar buscaban el alimento y no comían tanta chatarra o no comían chatarra ni así por el estilo cambiar tu estilo de vida y con las terapias de creación ahí es donde entramos con mayor impacto imagínese doctor rojas que en eeuu el instituto nacional de salud avaló un estudio por más de 30 millones de dólares que duró más de 10 años que se llamó el estudio trust lo pueden buscar directamente en las revistas de impacto como lancet cardiology new england journal en el cual se mostró es más hay un hay un titular del new england del new york times del 14 de noviembre del 2012 en el cual habla y dice que para sorpresa de muchos cardiólogos la terapia controvertida de que la acción mostró evidencia científica en los estudios y que se mostró que con la terapia que la acción en aquellos pacientes que habían tenido infarto habían tenido acb isquémicos o habían tenido que lo habían colocado estén coronario se mejoraban ostensiblemente con la terapia de que la acción no volvían a reinfartarse su calidad de vida de vida era tremenda los diabéticos respondieron mucho mejor a esta terapia entonces ahí viene la analogía si se mostró la evidencia científica con p representativas en estudios estadísticos y contundentes en el paciente enfermo porque no hacerlo en el paciente sano que aparentemente es sano ok cuando en ese paciente que es aparentemente sano es un paciente que está inflamado si ustedes si usted es hombre y es talla mayor de 34 en su pantalón ya usted un hombre digamos que está inflamado si si mide 1.70 1.73 porque porque está haciendo algo que se llama síndrome metabólico y ese síndrome metabólico es una pancita pronunciada y que tienen unos adipositos los cuales producen unas hormonas que son totalmente inflamatorias y te pueden producir la diabetes porque producen resistir a producen leptina que tienen trastorno con respecto a la alimentación producen procesos inflamatorios como el factor de necrosis tumoral interleuquina 6 y 10 y el paciente entonces se inflama por dentro entonces si supuestamente está sano mentira estás totalmente intoxicado porque así tú no lo sientas estás intoxicado entonces entre la terapia que la acción y adicionalmente a eso si tú tienes los niveles de colesterol alto y triglicéridos altos la terapia que la acción actuar con un aminoácido semisintético que selecta traducido son cuatro veces cuatro moléculas un poquito más potente que la vitamina c juntas porque es un ácido tetra acético entonces éste hace como la especie de un destapacañerías en las arterias y va a mejorar la oxigenación de todo tu cuerpo y el oxígeno que es vida esa energía y eso es lo que transmitimos nosotros desde el doctor rojas y obviamente de su servidor aquí a todos nuestros pacientes qué lindo vamos a ir a estas notas saludables porque quiero dejar una pregunta para que nos conteste después de estas notas y nos la hace adriana gonzález una de las médicas nuestras que nos ayudan las salas de sueros y son los exámenes de creatinina porque lo del riñón para que nos hable un poco que no es póngame en un suero y ya no hay que hacer un proceso médico en eso después de estas notas saludables otra de las preguntas que nos hacía precisamente adriana gonzález una de nuestras enfermeras de las salas de que la acción y de sueros es referente a los exámenes qué es eso el examen de que las de creatinina y que otros exámenes usted le solicita a los pacientes para poder decir le voy a aplicar tales sueros bueno maestro usted sabe bien porque hay un referente a nivel de latinoamérica que son los parques de la salud que usted maneja que las terapias de que la acción principalmente como su metabolismo como se introduce en la vena las toxinas van a salir por el riñón entonces por eso es necesario que el riñón esté funcionando bien y para eso un marcador de funcionamiento óptimo el riñón es la creatinina a nivel de la sangre por eso no solamente mandamos creatinina sino que mandamos el hemograma por si para de este diagnosticarse tiene un proceso anémico inflamatorio como están los eosinófilos hay un proceso alérgico si hay un inicio de algún cáncer también hay un proceso por inflamatorio si los glóbulos rojos son grandes son pequeños están muy pálido o muy colorados también un parcial de orina es importantísimo a ver si hay proteínas que se están filtrando o no si hay alguna infección porque recordemos que está como una sustancia natural un aminoácido que se coloca en la vena con otras con con otro grupo de vitaminas van a arrasar por todos lados todos los procesos obstructivos entonces si de pronto tú tienes una infección de vía urinaria puede arrasar también un poquito esas bacterias y ya y llevarlas por eso esto es obligatorio que lo manejo un médico alguien profesional alguien que sepa que es la enfermedad que viva la pasión como lo hacen en los parques de la salud y lo como lo hacemos nosotros quien barranquilla para poder mejorar la calidad y obviamente si por cualquier razón tú llega a tener alguna lesión del riñón y te colocan un suero que tú no sabes cómo ni de dónde lo están haciendo y alguien que no es médico puede tener tus complicaciones como una infección de vía urinaria se te puede fallar un poquito más ese riñón y o producir efectos adversos como náuseas o vómitos si no eres bien valorado por un médico ok qué bueno doctor will and hay muchas preguntas por favor 318 485 44 91 en barranquilla donde el doctor tiene su clínica tiene una amplia experiencia un equipo interdisciplinario para acompañarlos con estas terapias maravillosas de calación muchísimas gracias doctor william por estar con nosotros y a todos ustedes mil gracias el tiempo corre gracias doctor william a ustedes gracias maestro y de verdad para mí es un honor y bendiciones para todos conexión sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol un poco de anhelo por amor meditación alegría belleza y amor una indescriptible sensación lo único que importa es tu intención con el viento y las olas del mar el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mira